Bueno, como todos sabemos, Rampart llegó a los juegos en la temporada 6, y por más que se intentó, nuestra modificadora simplemente no fue del agrado de los jugadores. Tanto así, que durante aproximadamente 6 temporadas fue uno de los personajes junto con Crypto menos utilizados de todas las leyendas. Sin embargo, la temporada 13 de Apex la recibió con un muy fuerte abrazo, dándole una de sus mejores virtudes, o sea, la Spitfire. Hola, hola, yo soy Blaze y estoy muy contenta de tenerte una vez más por aquí. Porque sí, justo como dice en el título del video, hoy traigo para ti una guía actualizada de cómo utilizar a Rampart dentro de los juegos de Apex. Así que, pues si lo que vas a ver a continuación es de tu agrado, me harías un enorme, enorme, enorme favor compartiéndolo con todos tus amigos o conocidos. Y sin afán de querer prolongar más este video, vamos a comenzar. Ok, es importante como inicio de esta guía que sepas que estos son simples consejos que pueden contribuir a que te animes a usar a esta leyenda. Y obviamente son consejos que yo he ido aprendiendo conforme la he ido jugando. No quiere decir que a fuerzas los tengas que hacer. Sin embargo, también debes de entender que el verdadero truco está en practicar y practicar con ella hasta que le vayas agarrando la onda. No seas del montón de jugadores que dicen que no sirve. La verdad es que ella siempre, como opinión personal, ella siempre ha sido extraordinaria. Yo la ocupé mucho antes de sus bufeos y siempre me ha parecido una leyenda increíble. Y ahora que la tenemos con más ventajas, con mayor razón, Rampart debe de formar parte de tu lista de mains. Así que bueno, después de todo esto, vamos a empezar. Número 1, leyenda de campeo. La verdad es que Ramya es una leyenda cuyas habilidades fueron diseñadas para medias y largas distancias. Ya que ella no puede huir como lo haría Great, Loba u otro personaje de Rocheo. Por lo que si vas a empezar a usarla, lo recomendable es que sea de lejos. Ya con más práctica y con mayor seguridad, puedes jugarla de manera agresiva. Tal cual lo hace a Seu, aunque bueno, vamos, no digo que igual, pero sí similar. Es decir, que te avientas con ella a hacerte el party sin más ni menos. Pero si no, en lo que estás empezando, contempla que ella es muy buena a medianas y lejanas distancias. Vámonos rápidamente con sus coberturas, que yo creo que de todas sus habilidades esta es la más importante y a la que le podemos sacar todavía más provecho porque tiene distintas utilidades. Y vamos a estar hablando de los pros y contras de ella. En este caso, los pros de su táctica. Rampart tiene una táctica llamada cobertura electrificada. Y no, no es que tenga electricidad, o bueno, no como tal. Sino que más bien es una placa de metal que despliega una cobertura de alta tecnología que le sirve para proteger a su equipo o a sí misma de los enemigos. Dichas coberturas tienen diversos usos, como bien te pueden ayudar a rushear o bien pueden sacarte de un gran apuro como por ejemplo, curarte mientras los enemigos te están spameando. Pero, aunque suena como una táctica impresionante, la verdad es que no es así. Porque realmente hay que saber cómo, dónde y cuándo usarlas. Primero, porque tienes que saber que las coberturas de Arramia son destructibles casi de inmediato. Cuando estás colocando una cobertura, esta se adorna con unos pequeños rayos en color dorado. Lo que le indican a Rampart que la cobertura se está armando. Pero justo en ese momento, donde los rayos dorados adornan la cobertura, es el momento donde la placa de metal se encuentra muchísimo más débil. Lo que le facilita a los enemigos tronarla de aproximadamente dos o tres disparos. Por lo que si vas a usar tus coberturas, asegúrate de que sean en puntos estratégicos y donde les sea un poco difícil a los enemigos atinarle. Si la situación es muy complicada, tienes que ser verdaderamente ágil con el juego que realicen tus manos, ya que tendrás que estar reemplazando las placas de metal a medida que las vayan rompiendo. Ok, tip número 2 para las coberturas de Rampart, y es que ella puede colocar un máximo de 3 placas de metal. Por lo que usarlas a manera de cubos sirve muy bien para protegerte de 3 flancos diferentes. Pero mucho cuidado, porque como ya te comenté, las coberturas de Rampart son destructibles, por lo que no te puedes confiar de ellas en un 100%. Úsalas cuando sea pertinente, como por ejemplo en una third party. En este tipo de casos sirven muy bien para darle apoyo a tus compañeros o incluso a ti mismo para protegerte. Así que úsalos sabiamente por favor. Tip número 3. Las coberturas de nuestra leyenda sirven para bloquear las puertas o salidas de los espacios cerrados como las casitas. Muchas veces es efectivo, aunque otras veces no lo es tanto. Más si estás comenzando como adecuarte a ella, no lo recomiendo tanto. Yo te aconsejo que puedas utilizarlas en medio de la batalla. No las uses tanto para bloquear los espacios donde se esté dando la lucha, sino que ponlas en medio de esta. Ya que así, tu campo de visión, tu modo de juego es muchísimo más amplio y aparte te estás protegiendo de los enemigos que tienes enfrente. No solo los estás bloqueando, sino que tú te estás protegiendo y estás evitando quedarte atorado, que es lo normal, que uno de los nervios quiere salir corriendo por la puerta porque ya te tumbaron o ya te quebraron las estructuras o las placas que tienes enfrente y tú solito de tanto nervio o de tanta presión dentro de la batalla terminas muriendo. Entonces, esta es una forma de decir que sí las puedes colocar para bloquear completamente entradas o salidas, pero es de mejor manera que no le temas a estar rusheando, que no le temas a enfrentarte con ella a los enemigos y coloques una placa o dos placas en la parte media sin bloquearlos ni a ellos ni a ti y esta es una forma de aprovecharlas todavía mejor. Este otro tip a lo mejor es muy tonto, a lo mejor como que tú escuchándome dirás no sirve de mucho, pero créeme, los enemigos no son tan inteligentes como parece. He hecho inclusive guías con Watson de uno que otro tip súper tonto y de verdad los enemigos caen. En este caso es usar las coberturas de Rampart para distraer a los enemigos. Evidentemente, cuando uno ve una Rampart con coberturas, lo primero que hacemos es querer destruírselas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Uno como jugador o como enemigo ve una Rampart y sabe que es muy sencillo atacarla, spamearla, romperle sus coberturas, ponerla nerviosa, etc. Si traes una Valkyria, lánzale los misiles y se las truena. Si traes un Fuse, lánzale tus petardazos, igual lo mismo. Entonces es muy sencillo quebrárselas. Pero tú puedes sacar ventaja de esto. Este movimiento, o bueno, más bien, si el enfrentamiento es de cerca, puedes colocar tus placas de metal y deslizarte a la derecha. Esto para poder confundir un poquito al enemigo. Este movimiento te da dos opciones. Una, que el enemigo se enfoque en ti o que se enfoque en la cobertura. Por lo general, el enemigo suele voltear a ver la cobertura con el afán de destruirla. Esto te da la pauta de que mientras él quiere dispararle las coberturas, tú te aproveches de eso y comiences a spamearlo. Suena muy tonto, vuelvo a repetir, y a lo mejor es un consejo que no puedas poner mucho en práctica, pero sí se da y sí sirve. Y para finalizar con sus coberturas, el último consejo que puedo darte es que debes de recordar, muy muy importante, que la protección que estas coberturas pueden darte se enfoca también a los ataques de los enemigos como Bangalore. Si algún día te encuentras en medio de un ataque de nuestra sargento y por alguna razón no puedes escapar, las coberturas pueden hacerte un paro gigante. Bien, pasemos a ver a Shayla. Ok, gente, su habilidad definitiva de Rampart se basa en la minigun que lleva cargando en su espalda. Sí, esa maravillosa torreta que puede acabar con los enemigos en tan solo unos pocos segundos. Anteriormente, Rampart únicamente podía usar a Shayla de modo fijo, pero con la llegada de la temporada 9, ahora puede conseguir moverse mientras la lleva en las manos. Shayla cuenta con un láser que sirve como mira para que tú puedas acertar los tiros, así como un zoom que ayuda a visualizar de mejor manera el panorama que le rodea. Y sí, es una increíble definitiva, pero tienes que saber sus contras, con las que debes de tener mucho cuidado. Las contras de su ultimate. Cuando Shayla está en modo fijo, sus alcances son únicamente de 180 grados. No te decepciones si quieres girar hacia atrás y no puedes, porque realmente Shayla solo se enfoca en sus costados y en el frente. Asimismo, nuestra minigun hace muchísimo ruido, tanto que puede obstaculizar que alcances a escuchar a los enemigos que tienes detrás o muy cerca, por lo que debes de ser muy atento. Y si tu plan es mainer a Rampart, entonces yo te recomiendo ir a tus configuraciones, ir a la sección de audio y posteriormente experimentar con el volumen de los efectos de sonido. Esto para evitar tragedias más adelante. Respecto a su ultimate, debes de saber que sufrió un nerfeo, pues, para el daño que hace. En el pasado, este era mayor, al que hace obviamente en la actualidad. Asimismo, antes no requerías cargarla porque no se calentaba. Sin embargo, en la actualidad, ella recarga a Shayla en un tiempo de 5 segundos, los cuales puedes aprovecharlos perfectamente o bien pueden ser tu propia muerte. Así que más vale que sepas cómo usarla, dónde ponerla, y pues también cabe resaltar que mientras vas cargándola, no puede cargarse. O sea, en su modo que no es fijo, no puede cargarse. Si por X o Y razón se te acabó la munición, entonces tienes que volver a guardarla para que Shayla comience su proceso automático de carga. O bien, volverla a poner fijo para que el proceso vaya aumentando todavía más. Y lamentablemente, no todo puede ser miel sobre hojuelas. La habilidad de Rampart es muy buena, pero también suele ser muy mala. Así que, con la práctica, tienes que aprender a cómo moverte con ella, saber cómo, cuándo y dónde utilizarla. Aunque no todo es tan malo, Otro consejo que debes de saber respecto a su uso es que en mapas como Stormpoint u Olympus, gracias a los Tridents podemos sacarle mucho provecho, ya que Shayla puede ser colocada en el compartimento trasero de los carritos y le da las mismas movilidades a que si estuviera en el suelo. Ok, para este punto ya estamos a nada de terminar la guía o este recorrido por la guía para que aprendas a usar a Rampart, y para esto vamos a hablar de las ametralladoras ligeras. Rampart tiene una pasiva llamada Mowed Lawler por su traducción al español Cargador Modificado, la cual le da la capacidad de darle a las ametralladoras ligeras y a su minigun un cargador aumentado. Es decir, que a diferencia de las demás leyendas, ella cuando toca una ametralladora ligera le da más munición. Y dentro del juego tenemos al menos 3 de ellas, o 3 armas que le ayudan a desempeñar un juego magnífico en cualquiera de las partidas donde quieras usarla. Ok, frente a tu pantalla, para simplificar la situación, está apareciendo un cuadro comparativo donde tenemos a la Rampage, Devotion y Spitfire. Si cualquier leyenda toca una de estas armas sin ningún tipo de cargador extendido, le arroja 28 balas con la Rampage, 36 con la Devotion y 35 con la Spitfire. Sin embargo, si Rampart toca alguna de estas 3 sin cargador extendido, con la Rampage tenemos 32 balas, con la Devotion 41 y con la Spitfire tenemos 40. Ahora bien, si cualquiera de las leyendas toca estas armas, pero con cargador extendido nivel 3 o 4, con la Rampage tenemos 40, 48 con la Devotion y 50 con la Spitfire. Pero si nuestra modificadora corre con la suerte de tener en sus manos un cargador extendido nivel 3 o 4, la Rampage le da 46 municiones, la Devotion 55 y finalmente la Spitfire 58. Así que, enos aquí, hemos llegado al final del recorrido de una guía que puede contribuir a que te vuelvas main Rampart. Y de verdad espero que estos consejos te ayuden a desempeñar un mejor juego con ella dentro de las arenas. Y si nunca te has animado a mainearla, deberías hacerlo porque al menos para esta temporada, la Spitfire le da una ventaja muy grande sobre los enemigos. Tan es así que actualmente es main de Azu. Entonces, sin afán de prolongar más este video y agradeciendo un montón que hayas llegado hasta aquí, yo me despido. Yo soy Havens Blaze y nos vemos a la próxima. Chau!